Somos Diablos, somos Rojos. Seguritec, orgulloso patrocinador. Estuvimos en semanas complicadas desde lo anímico para no caer, para saber que hay que tratar de sacar este barco a flote. La verdad que tenemos las cualidades para hacerlo porque quedó demostrado a principios del torneo. El equipo entró en ese bache que generalmente puede llegar a pasar en algún momento del campeonato, que se tenga ahí una pequeña caída. Pero bueno, fue un poquito más larga de lo que se esperó y un poquito más larga de lo que nosotros creíamos. Y la verdad es que el grupo está de ánimo y si me preguntás a mí, no hay mejor partido para revertir la situación que este. En casa, contra el América. Creo que es un partido que no solo que nos puede dar los tres puntos, sino que nos puede dar una inyección anímica para lo que viene. Nos puede asegurar un puesto en la preliguilla si se dan algunos resultados. Entonces, no solo son tres puntos, sino que es mucho de cara a lo que viene. Y la verdad que el grupo está consciente de eso. Eso es bueno. Se entrenó, la verdad, que muy bien en la semana. Muy duro, sabiendo que va a ser un partido bravísimo. Pero que no podemos dejar escapar más puntos porque la verdad que la institución demanda que estemos en los puestos de arriba. Y estos partidos que no se dieron los resultados, los primeros en estar decepcionados, creo yo, con nosotros mismos. Y la verdad que tristes somos nosotros. Entonces, nada, no hay mejor partido que este para dar vuelta a la página. Yo creo que las instituciones grandes, para que les vaya bien, tienen un contorno, un entorno favorable. Y lo tenemos que poner a nuestro favor. Los equipos tenemos un gran plantel, tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos una gran afición. Entonces, qué mejor que reunir todo eso y tirar todos para el mismo lado como para tratar de lograr el objetivo. Te vuelvo a repetir, somos conscientes nosotros de que los resultados no fueron los esperados y de que no estuvimos mostrando lo que mostramos en las primeras fechas. Pero si nosotros realmente nos quedamos con lo que fue y no nos ponemos de lleno con la cabeza en América, nos va a volver a pasar lo mismo. No podemos quedarnos con qué se hizo mal, no sé, por ejemplo, con Puebla o con Pachuca. Sí, atender esas cosas, esos detalles para corregir, pero tenemos que poner la mente en lo que realmente importa ahora, que es el América, que vamos a jugar en casa, que vestimos una playera que demanda, que tenemos que estar en los puestos de arriba y pelear y que la gente me crea cuando digo que nosotros somos los primeros en estar tristes todos los fines de semana porque sabemos el empeño y el entusiasmo que ponemos de cara todos los fines de semana y después que las cosas no salgan el fin de semana y que otra vez te traigas una nueva derrota o un empate en casa. Son cosas que a nosotros nos lastiman mucho y más por la calidad y la gente que hay en el plantel. Hay gente que se acostumbró a ganar más que a perder y esta racha nosotros somos conscientes de que la institución demanda otros resultados y por eso ahora con el América sabemos que hay que jugar al 110% porque si no nos va a alcanzar. Gracias. 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 Gracias.